En estos momentos el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, arriba a la refinería Almeca. Gobernador, un minutito, su impresión sobre la visita del presidente. Bueno, pues ahí ingresa el gobernador del estado de Tabasco a la refinería Almeca aquí en Dos Bocas, Paraíso. Pues bueno, siguen llegando los funcionarios, tanto estatales, federales, en esta zona del estado de Tabasco, así como también diversos ciudadanos a entregar diversos pliegos petitorios. A la llegada del presidente de la república, repetimos, ya el gobernador de Tabasco ingresó a la refinería Almeca de Dos Bocas. No, señor presidente, es otra cosa. Nosotros somos un sindicato ya constituido, tenemos toma de nota. Y ya pedimos su intervención, usted amablemente ya intervino. Solamente pedimos, por favor, que se respete la libertad sindical y que realmente, señor presidente, se lleve a cabo lo que es justicia laboral. Eso es lo que estamos pidiendo, señor presidente. Yo ya estuve en México, pero no se me ha contestado lo que he pedido, licenciado. ¿Qué es de que pedieron las peticiones para una granja de pollo? Oiga, presidente para Tabasco y su impresión de venir de nueva cuenta aquí a la refinería. Gracias a todos los que trabajan en los directivos de Tabasco. Gracias, don Miguel. Gracias, presidente.